y qué tal amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal como vieron en el título pues el día de hoy vamos a hablar sobre una nueva extensión pues que lleva consigo el nombre de raw pro y si amigos como escucharon el nombre de robo que es una extensión de roblox que pues se está comenzando haciendo popular porque tiene unas varias funciones que se la bien siguen en este vídeo e igualmente te voy a dejar el link en la descripción para que lo puedas descargar y pues comencemos con la primera función pues que como vemos en pantalla te dan unas opciones de pues poner aquí un comentario como antes teníamos en roblox pero lo eliminaron también tenemos la opción de poner nuestro disco también tenemos la opción de pues ver cuántos robos tenemos o ver el valor de nuestro inventario pero si está en ejemplo si tienes en privado pues no no podría ver la otra persona también tiene el valor de la reputación para el online si es que eres una persona agradable y una que me llama mucho bastante la atención que es la de los temas que como estamos viendo al lado de mi nombre sale close temas después le estamos abriendo pues aquí vemos estos son unos temas que pues van a ayudar a cambiar tu personalidad de ver tu perfil de roblox en este caso si quiero poner alguno de estas de algunos de estos equipos se cambia el fondo que normalmente se verían roblox como ven es gris y pues si le doy a cualquiera de estos se cambia automáticamente y ojo las otras personas que tengan esta intención van a ver el fondo que tú elijas si tú eliges alguno vamos blanco verde lo va a ver la otra persona y tú puedes personalizar el tuyo uniéndote al disco de road pro y puedes enviar una petición sobre tu fondo y pueden aceptarlo si es que les parece agradable o como ya saben así que no sea tanta tanto ya saben no por si me entienden cosas así ya pues una vez esto son una de las funciones de esta extensión ya que hay varias funciones como ven también tenemos unas unos fondos animados que la verdad están bastante cool y pues esto les estoy enseñando para que ustedes puedan probarlo y pues vamos a pasar con una de las siguientes funciones que también son bastante cool pero antes de enseñarte las demás funciones quiero enseñarte que para instalarla entras al link está aquí abajo y aquí te va a salir instalar aquí a la derecha así como ven a mí me sale removing porque yo la tengo instalada y si le doy a removing pues se me quita la extensión tú sólo tendrías que dar ahí donde saldría en este caso a mí me sale el móvil con que te va a salir instalar para google chrome en este caso ya pues una vez dicho está así continuemos y una de las siguientes funciones es que pues tiene un avatar personalizado que podemos probar aquí las cosas y pues aquí las tenemos aquí al ladito y tenemos el valor todas esas cosas y hay algo que me llamó bastante la atención es que no sólo tiene para personalizar sin el avatar sino que también tiene para personalizar el fondo y si amigo como escucha que el fondo en este caso de nuestro avatar que normalmente es como tipo gris pero aquí bajito tenemos unos fondos que pues son un fondo como verde croma que hay demasiados fondos la verdad hay una variedad de fondos esto especialmente sirve para los youtubers que quieran crearse algún algún modelo para sus miniaturas en este caso si te quieres poner agua aquí ya te quieres poner una súper happy o quieres traer algún amigo pues aquí tiene esta extensión para esas cosas y pues como repito acá abajo abajo tenemos los fondos pues que posible para youtube si quieres cambiar del fondo a color verde y cualquier fondo que tú desees otra de las funciones amigos que me llama bastante la atención es que pues no sólo tiene para cambiar avatar ni para poner cosas en tu perfil sino que también sirve para buscar juegos o tener cosas exclusivas que no tendría una persona normal sino que digo exclusiva porque en el principio te dan cosas premium gratis por seis días como ven aquí arriba dice que tengo un tiempo límite por el ruplo que es el siguiente nivel y luego se me vuelve al básico pero aquí si ustedes quieren modificar las cosas como en poner su disco aquí donde se lo pone que también tiene las opciones que les mencioné y les puede explicar cada una de ellas más detallado si ustedes quieren ver cada una leer cada una de ellas yo no más le estoy explicando lo más básico que he usado hasta ahorita y que sé que va a servir a muchos de ustedes pero si ustedes quieren aprender más pueden entrar esta opción que pues ahí en la parte derecha sale al redito de configuración de cuenta te sale el logo de road pro y ahí tú puedes abrir esta opción que sería como la configuración de road pro ahora si pasemos con lo de los juegos que pues aquí te va a dar una lista de cuáles son los juegos que demás ha jugado en este caso para mí ahorita es el que más jugaba el dragon ball set final están que he jugado a una aproximada dos horas y pues para ustedes le va a salir las horas por ejemplo aquí podemos seleccionar si todo el tiempo del año esto depende mucho de ustedes de lo que ustedes ven no de otras personas sino que en este caso yo jugué dragon ball set final están por dos horas y se me guarda ese resultado ahí para saber cuánto tiempo de jugado hay otras opciones que también son para juegos como ven aquí aquí a la izquierda tenemos que ser game en ese generador de juegos y pues si le damos aquí la opción les va a dar unas opciones para elegir si queremos todos los terror militar rpg fps etcétera al igual que tenemos acá otras opciones que es más fitter si son de un jugador etcétera actualizados recientemente y una opción que me llamó mucho la atención es esta que es sobre la valoración del juego tú puedes querer si el juego sea mal o sea buena depende también de ti aunque es muy difícil esto no lo entiendo muy bien pero hay ustedes pueden ir practicando sobre ella también hay otra opción que pues tenemos a la derecha que es una opción que dice juega aleatorio o sea juego aleatorio para buscar algún tipo de juego aleatorio sin que lo tengamos que buscar y puedes probarlo así que amigos esta sería la extensión de roadblock espero que te haya servido que te sirva mucho para ti tu contenido y pues con esto sería todo y espero que te suscribas al canal y con esto me voy a despedir y nos vemos en un próximo vídeo chau chau